¿En qué está el tema de la lacrimógena Felipe Vidal? Finalmente se comprobó que podría ser abortivo, se está estudiando... Lo que ocurrió fue que, a propósito de las manifestaciones contra Hidroaicén y una marcha que hubo la semana pasada a la CONFEC, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, apareció otra vez en la palestra el tema de las bombas lacrimógenas por una situación que le ocurrió a un estudiante en Concepción, que según los peritajes que se establecieron, independientes, no de Carabineros, no le habría llegado directo la bomba lacrimógena a su ojo, porque si así hubiese sido, habría perdido el ojo. Bueno, se planteó esta polémica y se acusó el uso indebido de la fuerza a Carabineros. Y es por eso que aparecieron varios expertos en la materia, toxicólogos, señalando que además de los nocivos efectos de las bombas lacrimógenas que todos conocemos, como irritación de ojo, inflamación de las mucosas, en fin, existían también elementos que podían ser eventualmente abortivos. Por lo que hoy el Ministro del Interior y el General Director de Carabineros fueron citados a la Comisión de Derechos Humanos. Y ayer, creo yo, en una movida desde el punto de vista comunicacional, el gobierno, en voz de su Ministro del Interior, informó que se va a eliminar el uso de bombas y gases lacrimógenos para las movilizaciones y protestas hasta que no se establezca exactamente cuáles son los efectos nocivos que pueden provocar estos gases en la población. ¿Ok? No es que nunca más se vayan a ocupar bombas lacrimógenas. Se van a eliminar las bombas lacrimógenas. Porque Carabineros lo utiliza como elemento disuasivo para las manifestaciones. Ahora, la gran pregunta es cómo los Carabineros van a disuadir a las manifestaciones que se vienen para este 21 de mayo, que vienen bastante, bastante complicadas. De hecho, hay un perímetro de seguridad distinto al del 21 de mayo del año pasado para proteger a las autoridades que van a ir al Congreso Nacional. Así que, vamos a ver qué pasa. Pero, como digo, se va a investigar esto y además aparecen distintos antecedentes. Por ejemplo, se estableció que en los países de origen donde Chile compra las bombas lacrimógenas... Se supone que es Estados Unidos, ¿verdad? Se supone, pero hay otros... Fíjate que esos países no lo utilizan. Solo lo utiliza quien compra. O sea, en el país de origen, ese tipo de elementos no se utilizan. Lo que, por cierto, llama muchísimo la atención. Si es así, ¿por qué acá...? Bueno, y lo otro es que el agua del guanaco también tiene elementos químicos. Sí, pues. Yo hoy día conversé con el exgeneral director de Carabinero, el general en retiro Fernando Cordero Rusque, y él me decía que agua servida es un mito. El guanaco nunca se ha cargado de agua servida. Siempre ha utilizado agua potable. Bueno, sacan del mapocho. El tema del mapocho es mito. Agua mito. Pero que sí contiene elementos químicos. Por lo tanto, si eliminan los gases de los carros lanzagás, el conocido zorrillo, o la bomba lacrimógena propiamente tal, también entonces deberían eliminar los elementos químicos del agua que tiene el guanaco, porque el agua también es un elemento disuasivo para las manifestaciones, sobre todo cuando son masivas. Bueno, acá yo leí un Twitter y decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? A palo. La luma. Si no tienen cómo disuadirlo, van a tener que... A pura luma, ¿no? A pura luma. Entonces, dicen, yo prefiero que me lacrimen los ojos a que me agarren a palo. Entonces, ¿cómo se va a poder reprimir? Entonces, dicen, ¿por qué hay que reprimir? Que se manifieste la gente. Ahora, ¿qué te dice? Una cosa es que se manifieste la gente y la otra es que hay un grupo que siempre va entre medio, que va a romper los postes, que va a romper las vitrinas. ¿Cómo parar esos tipos diciéndole, por favor, te llamo al orden? No, te he jodido. Ahí hay una cosa de cómo se... Porque esto lo ha pasado en gobiernos, tanto de Piñera que también han dicho que ha reproducido un poco la represión falso. En todos los gobiernos, en algún minuto, la cosa se sale de madre y las fuerzas policiales, en especial, las fuerzas especiales saben usar las fuerzas de esa manera. Entonces, si no tenéis... ¿Pueden decir que hay muestras de perfume ahora? Agua mineral, agua mineral. Bueno, lo cierto es que probablemente el 21 de mayo va a haber mucha gente que se va a manifestar cuando el presidente Piñera haga su discurso tan esperado, donde se hace una especie de balance. Y la gente, además, se va a manifestar esté o no de acuerdo con el gobierno, pero hay un punto que ha causado mucha sensibilidad en todos los chilenos y que tiene que ver con hidroicen. Y a propósito de este tema, fíjate que ya en internet subtitularon la película Corazón Valiente, justamente a raíz de este tema de hidroicen. Y acá los creativos, fíjate que encontraron que está increíble este video. Queremos compartirlo contigo. Aquí está William Wallace contra hidroicen. Elmighty says this must be a fashionable fight. It's drawn the finest people. Where is thy salute? For presenting yourselves on this battlefield. I give you thanks. This is our army. If you join it, you give homage. I give homage to Scotland. And if this is your army, why does it go? We didn't come here to fight for them. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundreds. And if you were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives but they'll never take our freedom. I have a machine and they can tag our bodies Ahí teníamos parte del video subtitulado que son, en el fondo, chistes que se hacen y que se hizo hace tiempo atrás con película de Hitler. Y ahora, en este caso, agarrará esta película, Corazón Valiente, para subtitularla y, en este caso, la gente que lo hizo pronunciarse en contra de Hidroisen. Sí, ha sido tema, no solamente porque hubo una aprobación, sino porque la ciudadanía no está de acuerdo, han salido encuestas incluso en Coyhaique, en Aysén, en la zona que sería la más afectante, entre comillas, y allá también están diciendo que no lo queremos, cuando se acuerdan que había dicho al INCO, el diputado de la zona, que había dicho que sí, los ayseninos querían la represa. Finalmente, en las encuestas dijeron que el Aysén no lo quiere. Salió la vuelta, se supone que el expresidente Lagos también en algún momento dijo que era necesario, pero después salió diciendo el presidente, pero no de esa manera. Todo está como, es un tema muy delicado porque las necesidades energéticas son imperiosas. Chile, si quiere progresar y desarrollarse, necesita más energía. El punto es qué tipo de energía vamos a utilizar. Y esa discusión, la que están planteando, incluso los parlamentarios de hoy, dicen que estos grandes temas deben ser sujetos de plebiscito. Que sea la ciudadanía la que decida, y no solamente un grupo técnico o el gobierno de turno, el que tome las decisiones definitivas respecto a cuáles son nuestra matriz energética fundamental. Porque claro, por un lado la energía atómica, no, muy compleja, es muy peligroso, es un país sísmico. Por otro lado, los costos que significa la eólica, la solar, en fin, es todo un tema a discutir, pero un tema país. No lo pueden tomar solamente algunas autoridades. Eso es lo que están planteando. Oye, acá dice recicle, pedalee, camine, ahorre energía y agua, eduque a sus hijos, no contamine. Y un mensaje que manda a Milita. Luis, besitos para todos los del Pollo en Conserva, son el mejor programa, diferente, directivo, me encanta, la buena onda que tienen. Gracias a Luzeri.